Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos la fecha de estreno de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? y el elenco completo. Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos. Ahora sí, comencemos. El exitoso reality show de Televisa ¿Quién es la máscara? reveló este pasado miércoles los detalles de su quinta temporada, que se estrenará el próximo 15 de octubre por las estrellas. A través de un video en sus redes sociales, el programa confirmó a los dos conductores y a tres de los cuatro investigadores que estarán al frente de cada emisión. Omar Chaparro y Marisol González serán los encargados de presentar el show, que consiste en adivinar la identidad de las celebridades que se esconden detrás de espectaculares máscaras. Ambos ya tienen experiencia en el formato, pues Chaparro ha participado en tres temporadas anteriores y González en la última. Los investigadores que tendrán la misión de descubrir las pistas y hacer las preguntas a los enmascarados son Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita. Los dos primeros son cantantes que han formado parte de todas las ediciones del programa, mientras que el último es un creador de contenido que solo se absentó en una temporada. El cuarto investigador aún no ha sido revelado, pero según revelado en redes sociales, podría tratarse de la actriz Marta Gareda, quien sustituiría a Galilea Montijo. Las grabaciones de la temporada 2023 de ¿Quién es la máscara? ya comenzaron, según lo anunció Omar Chaparro en su cuenta de Instagram. El conductor compartió una foto junto a Marisol González y expresó su emoción por volver al escenario del programa. ¿Quién es la máscara? es un formato original de Corea del Sur, que se ha adaptado en más de 40 países. El México ha sido un éxito de audiencia desde su primera temporada en 2019, cuando el ganador fue Badrir Derbez con la máscara de Camaleón. Sí, sí, probando. ¡Hola! 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 ¡Ya estamos! ¡Estamos de vuelta con ¿Quién es la máscara? quinta temporada. ¡Más emociones! Oigan, el 15 de octubre arranca la quinta temporada de ¿Quién es la máscara? por las estrellas y estamos aquí juntas comiendo y chupando. No te pierdas el gran estreno de ¿Quién es la máscara? a partir del próximo domingo 15 de octubre a las 8 y media de la noche por las estrellas. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!